La Comisión Frida Kahlo ¿Quién leyó parte de lo que es la proclama, las reivindicaciones, el sentimiento del ser mujer precisamente en este 8 de marzo? Sí, la verdad que estamos muy alegres por este día, que es un día de celebración, pero a lo largo de la historia este día no se ha transformado en celebración, sino históricamente en reivindicación de derechos, ¿verdad? Por el hecho de ser mujer se han acometido las mayores atrocidades, entonces, bueno, nuestra postura es generar acá en la localidad de Atlántida una visibilización de esto y de, bueno, de juntarnos y unidas, que unidas podemos ser libres, ¿verdad? Y ese es como nuestro fin, nuestro cometido, sumamente apoyando al paro nacional de trabajadores y nos adherimos, así como para en 50 países del mundo, también es importante que cada localidad del Uruguay también, de alguna manera, intervenga y haga oír su voz, ¿no? Con muy buena convocatoria Sí, muy buena convocatoria, la idea era, tipo, descentralizar, en realidad, que pudiera participar el barrio, ¿no? Porque siempre como que terminamos en Montevideo, que está buenísimo, pero también que el barrio vea que acá hay gente trabajando, que le importa el tema, que le importa la violencia de género, y bueno, y está, estuvo muy bueno, muy convocado todo, estamos muy contentos Me encanta porque además es la participación joven que impulsa y que lleva adelante esta gestión Sí, la idea es la construcción de una nueva identidad libre de violencia de género, en todos los aspectos, por eso se puede ver que necesitamos mujeres, hombres, niños y niñas, que todas las generaciones estemos comprometidas para un presente y un futuro mejor Que es sumamente para construir esa unidad y esa igualdad también, la presencia de los medios de comunicación, porque muchas veces los medios de comunicación también justifican, de alguna manera, abusos, violaciones, entonces está bueno también que se muestre la otra cara de juventud comprometida, de niños comprometidos De adultos mayores comprometidos que quieren otra vida para nuestro Uruguay, simplemente es En ese camino nosotros estamos Muchísimas gracias Estamos aquí porque nos damos cuenta que queda mucho camino por andar y que solo unidas podemos transitarlos Estamos aquí por las que estuvieron y por las que no están, pero también estamos por las y los que vienen, porque queremos construir un mundo de igualdad Es una conmemoración especial, es un 8 de marzo diferente, es una adhesión al paro internacional, una movilidad a nivel mundial, pero que en este momento Todas y todos estamos acá, como ves, tomamos la plaza, tomamos las calles de Atlántida, tomamos las calles de Parque El Plata Para decir, no queremos ni una más muerta, queremos luchar por la vida, queremos luchar por nuestros derechos, por nuestras abuelas, por nuestros antepasados y por todos los que vendrán Es un 8 de marzo diferente, vivido acá en comunidad Tú dijiste como ciudadana, pero también en tu rol dentro de la Intendencia de Canelones, cumples una labor que colabora, digamos, en un proyecto Sí, tal cual, estamos en el proyecto de fortalecimiento institucional Que tiene a cargo sensibilizar sobre temas de la reestructura en la Intendencia, el rol principal del funcionario como servidor público Y la Comisión de Atención a las Inequidades de Género En esa comisión, que es la que recibimos todas las quejas, las denuncias anónimas de los funcionarios Para ser recibidos después por la comisión y pasarlas al comité y tomar medidas contra aquellos que realmente no comprenden Que no se puede vivir en un mundo de inequidad, en un mundo de injusticia, en un mundo sin respeto de los derechos Te voy a dejar el micrófono para ti, para el mensaje de mujer a mujer, que les hables a los ojos A las mujeres que tienen los temores Bueno, para vos, mirá, te voy a decir algo No, no tengas miedo, este es el momento para que vos hables, denuncies, opines, digas ni una menos Y si lo estás padeciendo, andá, hablá, buscá, estamos todos para escucharte, todas para ayudarte, todas para atenderte No estás sola Muchas gracias 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 Gracias.